Hola que tal mi gente, por aquí Xeneco trayéndote otro video más, un video muy interesante, una de esas loqueras que yo me pongo a pensar algunas veces Señores, yo me puse a pensar en qué género podían caer cada integrante de CNCO Y eso es algo que deberíamos pensar, porque cada uno de ellos tiene un estilo diferente Entonces, por ejemplo, vamos a empezar, ¿a quién escogemos señores de primero? Vamos a escoger a Eri de primero, analicemos qué género podría hacer Eri Bueno, yo creo que Eri podría seguir cantando reggaetón Recuerden que al principio los otros integrantes cantaban más la parte melódica y Eri era el que chanteaba, el que rapeaba Entonces, yo creo que él podría irse por eso, por el reggaetón, pero con un estilo de él Un estilo que no se parezca para nada al de CNCO, porque si no, él como que está trayendo lo mismo Entonces mi gente, yo creo que Eri sí se puede quedar ahí cantando reggaetón Ok, pasemos ahora a Richard Camacho Siento que Richard Camacho tiene un flow bastante duro y una potencia vocal increíble señores El chamaquito cuando está en el escenario se lo come completo Es tan tal que en los bailes sobresale demasiado Richard Camacho creo que debería adoptar un nuevo género y es Elden Bow, pero hacerlo más moderno Richard Camacho tiene muchas cualidades para cantar balada, para cantar salsa, para cantar de todo señores Pero creo que él debería adoptar ese género de República Dominicana para que lo saque y lo lleven alto Con un toque de él más moderno sería un boom señores Y el género que debería ser Christopher Vélez creo que se debería ir más tipo Camilo Ese ritmo de Camilo debería irse Christopher Vélez por ahí, pero poniéndole un toque de él Cuando yo digo que debería irse por el ritmo de Camilo, no digo que lo copie Sino que agarre ese ritmo y lo evolucione, lo haga suyo diferente Creo que la voz de Christopher Vélez es muy dulce Y por eso me voy a lo de Camilo, porque Camilo tiene unas canciones como muy románticas, muy dulces Y creo que Christopher Vélez debería irse sí o sí por ahí y estoy seguro que rompe Ahora señores nos vamos con al que yo llamo el Bad Bunny de CNCO Definitivamente Siento ese flow boricua, esa manera de actuar, esa manera de vestirse Lo veo un Bad Bunny señores Y él sí o sí en el reggaetón porque tiene un flow demasiado cabrón en el reggaetón Creo que Sadiel también rompe pero rompe cantando reggaetón señores Lo que es Sadiel y Eric creo que son los que más como quedan ahí en el reggaetón Ojo, no digo que los otros chicos no canten reggaetón porque eso es lo que escuchamos que ellos hacen Pero si se van a separar creo que no deberían hacer todos el mismo género Ahora yo no digo que en el disco de Richard Camacho no haya reggaetón Claro que debe de haber reggaetón en el de todos debe de haber aunque sea uno o dos reggaetón Pero creo que deberían irse todos como he dicho por ritmos diferentes Y Sadiel como digo rompe muchísimo Creo que cuando el chamaquito se pone un outfit, se pone los areticos y toda la vaina que se pone Se ve muy bad Si al álbum de Sadiel le mete trap también sería espectacular señores Yo lo veo muy duro con eso También vamos a hablar de quién tiene más oportunidad de pegar señores Eso también se tiene que analizar Porque yo también me puse a pensar que cuando mi grupo favorito se desintegró Que se llamaba NSYNC Todos los fanáticos incluyéndome decíamos ¿Quién será el que va a escalar pero que la gente le va a encantar? Y definitivamente todos votamos que era Justin Timberlake Jay-Z, otro integrante del grupo NSYNC Tenía una voz espectacular Se veía súper fachoso, súper bien Pero todo el mundo apuntaba que iba a ser Justin Entonces en CNCO, ojo con esto CNCO, yo amo a cada integrante de CNCO Y sé cuáles son sus pros y sus contras en la música Los cuatro para mí son fantásticos Porque ponen como que entre los cuatro tienen esos complementos bien chulos Pero cuando tú te pones a analizar ¿Quién podría ser más popular como solista? Yo ahí me voy por Christopher Vélez Tiene un ángel Tiene un carisma Tiene lo que se llama como ese ángel musical Que todo lo que él hace Le queda bien El chamaquito canta súper bonito El chamaquito se ve súper bien Pero más que eso siento Que es lo que le dije hace un ratito Que tiene un ángel Que llama El chamaquito llama Y una humildad que se le nota Que le brota por encima Entonces yo siento que él podría ser uno De lo que más llamara la atención Cuando se lance como solista Pero es una opinión mía, señor Ustedes pueden dejar la suya en los comentarios Recuerden que yo soy CNC owner también Y aquí no hay que matarnos Sino opinar súper chévere Si ustedes quieren que yo haga en vivo Live Hablando con ustedes Así uno interactúa en vivo Déjenme en los comentarios Y con gusto Cada viernes o cada jueves Yo traigo un video en vivo para ustedes Y nada mi gente Es una opinión mía Que me salió así Por así Este Me gustaría ver tu opinión Ahí en los comentarios Recuerden que yo dije Que voy a estar haciendo Muchísimo contenido de los chicos Apoyándolos por separado Como les dije hace un ratito Si ustedes quieren Que yo haga live Hablando de muchísimas cosas Sí Déjenmelo ahí en los comentarios Y lo hacemos en vivo Para poder interactuar De ahí a ahí Nada mi gente linda Compartan este video Suscríbanse Dejen su like Así que ya tú chau Esto es Cheneco Show